Atención, atención, atención. Noticia de último momento. Israel se prepara para invadir a Gaza. Tienes que ver este video hasta el final, porque se viene el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Los planes de invasión israelíes apuntan a la ciudad de Gaza y a la cúpula de Hamas. El objetivo, según tres altos oficiales, es acabar con la alta jerarquía política y militar del grupo palestino que controla Gaza. El ejército israelí se prepara para invadir la franja de Gaza en los próximos días con decenas de miles de soldados a los que se ha ordenado capturar la ciudad de Gaza y destruir a la actual dirigencia del enclave, según tres altos mandos militares israelíes que describieron detalles no clasificados sobre el plan. El ejército anunció que su objetivo final es acabar con la alta jerarquía política y militar de Hamas. El grupo palestino que controla Gaza y dirigió los atentados terroristas en Israel del 7 de octubre en los que murieron 1.300 personas. Se espera que el asalto sea la mayor operación terrestre de Israel desde que invadió Líbano en 2006. También sería la primera operación en la que Israel intentará capturar terreno y al menos mantenerlo brevemente desde su invasión de Gaza en 2008, según los tres funcionarios de alto rango. Con esta operación, Israel corre el riesgo de meses de combates urbanos sangrientos, tanto en la superficie como en una madriguera de túneles, una ofensiva tensa que Israel ha evitado durante mucho tiempo porque implica combatir en una franja de tierra estrecha y ceñida habitada por más de 2 millones de personas. Las autoridades israelíes advirtieron que jamás podría matar a rehenes israelíes y utilizar a palestinos no combatientes como escudos humanos y que han llenado el territorio de trampas explosivas. Aún no se sabe qué hará Israel con la ciudad de Gaza, bastión de jamás y mayor centro urbano del enclave, si la captura, ni a qué se refieren exactamente las autoridades israelíes cuando hablan de la destrucción del liderazgo de jamás. Considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, jamás es un gran movimiento social además de una milicia profundamente arraigada en la sociedad gazatí. Tampoco está claro si Isbullah, la milicia libanesa de mayor tamaño respaldada por Irán que está aliada con jamás y posee un vasto arsenal de misiles guiados de precisión y fuerzas terrestres, podría responder a una invasión de Gaza abriendo un segundo frente de batalla con Israel a lo largo de la frontera libanesa. El ejército aún no ha anunciado formalmente que vaya a invadir Gaza, aunque confirmó que equipos de reconocimiento entraron brevemente en la franja de Gaza el viernes y que las tropas israelíes estaban aumentando su preparación para una guerra terrestre. Se cree que decenas de miles de hombres armados de jamás se atrincheraron en cientos de kilómetros de túneles subterráneos y búnkeres bajo la ciudad de Gaza y las zonas circundantes del norte de Gaza. Los jefes militares israelíes esperan que jamás intente impedir su avance haciendo estallar algunos de esos túneles mientras los israelíes avanzan por encima de ellos, detonando bombas colocadas al borde de las carreteras y colocando trampas explosivas en los edificios. Hamás también planea emboscar a las fuerzas israelíes por la retaguardia, surgiendo de manera abrupta por las aberturas de los túneles ocultos que salpican el norte de Gaza. Según un oficial de Hamás que no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación. Para facilitar las operaciones de sus soldados, las normas de combate del ejército israelí se han flexibilizado para permitirles hacer menos comprobaciones antes de disparar a presuntos enemigos, dijeron los tres oficiales israelíes, sin dar más detalles. Debido al daño generalizado causado a la ciudad de Gaza por los recientes ataques aéreos israelíes, los comandos han recibido formación adicional en los últimos días para ayudarlos a luchar en entornos urbanos en ruinas, según un cuarto oficial, el coronel Golan Baj. La invasión estaba prevista inicialmente para el fin de semana, pero se retrasó unos días, al menos en parte por las condiciones meteorológicas que habrían dificultado a los pilotos y operadores de aviones no tripulados israelíes proporcionar cobertura aérea a las fuerzas terrestres, dijeron los funcionarios. Además de infantería, la fuerza de ataque israelí incluirá tanques, zapadores y comandos, añadieron los oficiales. Los soldados en tierra contarán con la cobertura de aviones de guerra, helicópteros artillados, drones aéreos y artillería disparada desde tierra y mar. Su objetivo será la derrota de Hamas y la eliminación de sus dirigentes tras la matanza que perpetraron, declaró el sábado el contralmirante Daniel Agari, portavoz jefe de las fuerzas de defensa de Israel. Esta organización no gobernará Gaza ni militar ni políticamente, añadió Agari. Un segundo portavoz militar dijo que el ejército estaba especialmente enfocado en matar a Yaya Zinguar, el máximo responsable de Hamas cuyas oficinas, al igual que las del gobierno de Hamas, se encuentran en la ciudad de Gaza. Israel considera a Zinguar responsable de las atrocidades cometidas contra israelíes el 7 de octubre. Los terroristas de Hamas y sus aliados masacraron a civiles en sus casas, dispararon y mataron a otros cientos de personas en la calle y en un festival de música de baile y secuestraron al menos a otras 150 personas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, declaró que el atentado había sido el día más mortífero para los judíos desde el holocausto. Ese hombre está en nuestro punto de mira, dijo el teniente coronel Richard Hecht, otro portavoz militar, refiriéndose a Zinguar. Es un hombre condenado a muerte, y llegaremos a él, añadió Hecht. Muchos palestinos afirman que temen que la invasión signifique una crisis humanitaria y, potencialmente, el exilio. El ejército israelí ha declarado que intenta evitar en la medida de lo posible la muerte de civiles. Ha advertido a los palestinos de la ciudad de Gaza que se dirijan al sur del territorio, que no se espera que sea el foco de la fase inicial de la invasión. Cientos de miles hicieron caso de ese llamado, pero otros, alentados por Hamas, permanecen en sus hogares. La complejidad de la invasión se ve acentuada por el hecho de que se cree que Hamas retiene con ellos a muchos de los rehenes israelíes en sus búnkeres y túneles subterráneos. Los analistas militares israelíes temen que Hamas use a los rehenes como escudos humanos, lo que crea un dilema moral y operativo para Israel. La única forma de llegar hasta los rehenes es mediante una operación terrestre, dijo Miri Eysin, exoficial militar de alto rango y directora del Instituto Internacional de Lucha Antiterrorista de la Universidad Raikmen de Israel. Pero si tal operación sigue adelante, dijo Eysin, los terroristas van a poner bombas en esos bebés y en los sobrevivientes del holocausto y los harán explotar para presentarnos como crueles. Tanto Israel como Hamas son adeptos a la guerra psicológica y es posible que la estén llevando a cabo tanto con amenazas como con filtraciones para obtener ventajas, especialmente mientras la situación de los rehenes sigue sin resolverse. El gobierno de Israel aún no ha decidido si volverá a tomar el sur de Gaza además de la ciudad de Gaza, según uno de los altos mandos militares. Pero si el sur de Gaza permanece fuera del control israelí, algunos dirigentes de Hamas podrían seguir en libertad. Algunos líderes militares y políticos quieren que los soldados israelíes emprendan 18 meses de operaciones de arresto puerta a puerta, aseguró Nindad Novik. Es diplomático israelí de alto rango y asesor de seguridad del gobierno israelí. Otros, creo, son mucho más sobrios y no hablan de demoler a Hamas, sino de privar a Hamas de su capacidad de amenazarnos, añadió Novik. Esto podría implicar retirar sus lanzacohetes, túneles y otros equipos militares, pero esencialmente permitiéndole continuar como un movimiento social, añadió Novik. La cuestión de quién dirigirá Gaza después de Hamas también es delicada, según los analistas. Israel podría reafirmar su control directo sobre el territorio, como hizo desde 1967 hasta 2005, pero ello implicaría gobernar a una población numerosa y hostil. Un plan ampliamente debatido por diplomáticos, funcionarios y analistas consiste en permitir que la autoridad palestina, que administra partes de Cisjordania, retome el control de Gaza, después de que Hamas la expulsara en 2007. Pero, Estados Unidos, aconseja a Israel que retrase la invasión de Gaza. La administración Biden ha aconsejado a Israel que retrase una invasión terrestre de la franja de Gaza, con la esperanza de ganar tiempo para las negociaciones sobre los rehenes y permitir que llegue más ayuda humanitaria a los palestinos del enclave sellado, según varios funcionarios estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses también quieren más tiempo para prepararse para los ataques contra los intereses de Estados Unidos en la región por parte de grupos respaldados por Irán, que, según los funcionarios, es probable que se intensifiquen una vez que Israel traslade sus fuerzas plenamente a Gaza. La administración no está exigiendo nada a Israel y sigue apoyando la invasión terrestre y el objetivo de Israel de erradicar a Hamas, el grupo que controla Gaza. Queridos hermanos, la invitación a todos los cristianos a orar por Israel en esta guerra es una manifestación de amor, compasión y responsabilidad en un mundo necesitado de esperanza y paz. En medio de los conflictos y las tensiones en Oriente Medio, la situación en Israel y Palestina continúa siendo un tema de preocupación a nivel global. Para los cristianos, independientemente de su denominación, la importancia de orar por la paz y la estabilidad en la tierra santa no puede subestimarse. Este llamado es un recordatorio de la responsabilidad que todos los creyentes tienen de levantar sus voces en oración y buscar la paz en la región. Un llamado a la oración, Los tiempos de conflicto y sufrimiento son momentos en los que la oración adquiere un significado profundo. Los cristianos son llamados a orar no sólo por su propia paz y seguridad, sino también por la paz de todo el mundo. La oración puede ser una poderosa herramienta para invocar la intervención divina y la sabiduría en la resolución de los conflictos. La relevancia de Israel Israel desempeña un papel significativo en la historia bíblica y en la fe cristiana. La tierra santa es el escenario de muchos eventos bíblicos y el lugar donde Jesús llevó a cabo su ministerio. Por lo tanto, la estabilidad y la paz en Israel tienen un valor especial para los creyentes, ya que es un lugar con profundo significado espiritual. La búsqueda de la paz, la guerra y el conflicto causan sufrimiento a muchas personas en la región, tanto en Israel como en Palestina. Los cristianos creen en la importancia de la paz y la reconciliación, y orar por un acuerdo justo y duradero es una forma de buscar el bienestar de todos los involucrados. La esperanza de un futuro mejor, la oración es un acto de esperanza. Los cristianos creen en un futuro en el que el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro y el león y el animal gordo se pastarán juntos, y un niño los guiará, Isaías 11.6. Orar por la paz es un recordatorio de esa esperanza y un llamado a trabajar en pro de un mundo mejor. La unidad en la fe, independientemente de las diferencias denominacionales, los cristianos comparten una fe común en Jesucristo. Este llamado a la oración es una oportunidad para unir a creyentes de diferentes tradiciones en un propósito compartido de buscar la paz en Oriente Medio. La oración es una forma poderosa de contribuir a la resolución de conflictos y buscar un futuro de reconciliación en una región con una larga historia de tensiones. En estos tiempos de incertidumbre, la oración se convierte en un faro de esperanza y un recordatorio del papel que los creyentes pueden desempeñar en la construcción de un mundo más pacífico y justo. La oración es una forma que los creyentes pueden desempeñar en el mundo más pacífico y justo. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.